Telefónica necesita dinero ya para que sus accionistas crean en su capacidad de seguir pagando altos dividendos y para eso tendrá que reducir su deuda. Hoy esa deuda ronda los 52.500 millones de euros, por eso necesita dinero que sacará de la venta de parte de su filial de infraestructuras Telsius y de la británica O2. ¿Cuánto dinero puede obtener Telefónica con las OPV parciales de estas filiales? Pues esta es la pregunta. Si no es capaz de reducir su endeudamiento más de un 5% podría tener dificultades para cumplir sus objetivos.